Hola a todos, bienvenidos a mi canal Randy Saves. En el día de hoy les voy a presentar buenísimas ofertas que se pueden hacer en la tienda de Walgreens hasta el sábado 5 de octubre. Pero antes de comenzar, como siempre, gracias por el apoyo al canal. No olviden darle like y con eso dicho, vamos a comenzar. Primera oferta es en este Blink for Soft and RGP Contact Lenses. Esto es para lentes de contactos. Estos, solución para lentes de contactos. Estos están a compra uno, unos 50% de descuento. Por dos de ellos sería 11 dólares con 98 centavos. Hay un cupón digital que reduce 6 dólares menos cuando se compra dos. Y luego hay un cupón de Walgreens de 3 dólares menos cuando se compra uno. Ese cupón en línea se reduce de una manera rara, así que sepan eso. Y si hacen esta compra en línea para ser recogida, no olviden utilizar el código WAG10 que reduce 10% adicional y eso va a bajar el total a 90 centavos por los dos o 45 centavos por cada uno. Cada vez que hay este tipo de oferta, yo compro porque mi niña utiliza esto para hacer slime. Siguiente oferta es en este Gillette Venus Simply Disposable Razor. Son rasuradoras desechables. Viene con 9 unidades. Están a precio regular a 3 dólares con 79 centavos. Tenemos un cupón digital que reduce 3 dólares menos cuando compramos uno. Si hacen esta compra en línea para ser recogida, utilicen el código WAG10 y eso lo va a reducir a 71 centavos. Una súper oferta que solamente requiere el cupón digital. Sepan que si lo van a hacer en la tienda, pagarían 79 centavos. Siguiente oferta es en este Palmolive Liquid Dish Soap. El que les estoy mostrando es el Oxi Power Degreaser. Este es el de 20 onzas, pero hay otros olores que califican. Estos están a precio oferta a 2 dólares con 99 centavos. Lo que pueden hacer es comprar dos de ellos por 5 dólares con 98 centavos. Utilizar un cupón digital que reduce 3 dólares con 50 centavos menos cuando se compra dos. El código WAG10 va a remover 25 centavos, lo cual va a bajar a 2 dólares con 23 centavos por las dos botellas. La siguiente oferta es en este Soft Soap Liquid Hand Soap. Esta es la botella grande de 50 onzas. Están a precio de oferta a 5 dólares con 99 centavos. Lo que pueden hacer es comprar dos de ellos por 11 dólares con 98 centavos. Tenemos un cupón digital que reduce 4 dólares menos cuando se compra dos. Y utilizando el código WAG10 lo va a reducir a 7 dólares con 18 centavos por los dos o 3 dólares con 59 centavos por cada uno, que no me parece nada mal para este producto. Siguiente oferta es en este BIC. Estos son las rasuradoras desechables de mujer. Este es el paquete que viene con 10 unidades. Están a precio de oferta compra 1, 1.50% descuento. Lo que pueden hacer es comprar dos de ellos por 4 dólares con 48 centavos. No hay ningún cupón digital que aplique, pero si lo hacen en línea para ser recogida, utilizarían el código WAG10 que lo va a bajar a 4 dólares con 3 centavos. En iBOTA tenemos un reembolso que nos devuelve 2 dólares de vuelta cuando compramos uno, límite de 3, así que vamos a recibir un total de 4 dólares, haciendo el precio final 3 centavos por los dos productos. Siguiente oferta es en este Crest Pro Health Advanced Extra Teeth Whitening. Este es pasta de dientes de Crest. Este es el que es de 5.1 onzas. Están a precio de oferta a 5 dólares. Lo que pueden hacer es comprar dos por 10 dólares, utilizar un cupón digital que reduce 4 dólares menos cuando se compra dos. Y si hacen esta compra en línea, utilizarán el código WAG10, lo cual lo va a bajar a 5 dólares con 40 centavos. En iBOTA tenemos un reembolso que nos devuelve 2 dólares con 50 centavos cuando compramos uno, límite de dos. Así que luego de recibir los 5 dólares de reembolso por comprar dos, el total baja a 40 centavos por los dos o 20 centavos por cada uno. Siguiente oferta es en este café de Dunkin' Donuts. El que les estoy mostrando es el K-Cup Pods, que viene con 10 unidades. Hay distintas variedades que les estoy mostrando, es el original. Están a precio de oferta a 6 dólares con 99 centavos. No hay ningún cupón digital que aplique, pero si lo hacen en línea para ser recogida, utilizarán el código WAG10, lo cual lo va a bajar a 6 dólares con 29 centavos. En iBOTA tenemos un reembolso que nos devuelve 2 dólares cuando compramos uno, límite de 3. Así que luego de recibir los 2 dólares, el total es 4 dólares con 29 centavos. Me parece un buenísimo precio. Como pueden ver, el precio original es 10.99. Siguiente oferta es en estos Doritos Tortilla Chips. Este es el paquete de 2.75 onzas, las más pequeñas. Están a precio regular a 2 por 4 dólares con 69 centavos. Hay un cupón digital de 2 dólares menos en la compra de dos que va a aplicar. Si hacen esta compra en línea para ser recogida, utilizarán el código WAG10, lo cual lo va a bajar a 2 dólares con 42 centavos por los dos o 1 dólar 21 por cada uno. Y hay otras variedades que califican para este cupón. Esto es solamente un ejemplo. Siguiente oferta es en este Advil Pain Reliever and Fever Reducer. Este es Advil para aliviar el dolor y bajar la fiebre, que viene con 10 unidades. Están a precio regular a 3 dólares con 79 centavos. Tenemos un cupón digital que reduce 3 dólares menos cuando se compra uno. Y utilizarían el código WAG10 si lo hacen en línea para ser recogido, lo cual lo va a bajar a 71 centavos. Como he mencionado en otras ocasiones, esto es muy bueno tenerlo en su gabinete de medicina. Siguiente oferta es en el papel higiénico de Scott. Este es el que viene con 12 rollos. Están a precio regular a 5 dólares. Hay un cupón de Walgreens que reduce 1 dólar 25 cuando se compra uno, bajándolo a 3 dólares con 75 centavos. También incluidos en este cupón está el papel toalla que viene con 4 rollos. Así que pueden elegir comprar los dos o comprar uno de uno. Solamente, no importa, el cupón va a aplicar. Siguiente oferta es en estos shampoos de la marca de Dove. El que les estoy mostrando es el Oxygen Moisture, pero hay otras variedades que califican. Este es el contenedor de 12 onzas. Están a precio de oferta a 4 dólares. Lo que pueden hacer es comprar dos de ellos por 8 dólares. Utilizar un cupón digital que reduce 5 dólares menos cuando se compra dos. Van a utilizar el código WAC10 y lo van a recoger en la tienda, bajándolo a 2 dólares con 70 centavos por los dos o 1 dólar con 35 centavos por cada botella. Siguiente oferta es en las vitaminas de Nature Bounty. Como ejemplo, le estoy poniendo el de hierro, que es de 65 MG, que viene con 100 tabletas. Están a precio de oferta compra uno, uno gratis. Por dos de ellos sería 7 dólares con 99 centavos. Tenemos un cupón digital que reduce 3 dólares menos cuando se compra dos. Si lo hacen en línea para ser recogida, el código WAC10 va a reducir 50 centavos, lo cual lo va a bajar a 4 dólares con 49 centavos. Sin embargo, en la aplicación de iBota tenemos un reembolso que nos devuelve 3 dólares cuando compramos ciertas vitaminas o suplementos de Nature Bounty, límite de 2. Así que luego de recibir los 6 dólares, el total es completamente gratis y una pequeña ganancia. Nada mal allí. Ahora ustedes pueden comprar otras vitaminas o suplementos. Simplemente escaneen la vitamina o revisen en línea a ver si califica para el reembolso de iBota. Y aquí hay códigos adicionales si ustedes quieren hacer la compra en línea para ser recogida. Ahora hay un código que está reduciendo 20% en ciertos productos de precio regular. Ahora, este descuento aplica en la tienda solamente un día, que es el martes primero de octubre. Me imagino que en la tienda tendrán un cupón físico, pero en línea este código funciona toda la semana, desde el día 29 de septiembre hasta el sábado 5 de octubre. Así que tienen toda una semana para usarlo en línea, Senior 20. Hay otro código que es Flash 20, que reduce 20% cuando se gasta 25 dólares o más y solamente es por dos días. Así que ahí está. Y hay otro código que es Pickup20, que reduce 20% también. Así que si ustedes quieren utilizar ese código en vez del WAG10, se los recomiendo, pero no funciona en todos los productos. Así que tendrán que ver cuál código funciona. Pero eso es todo. Yo espero que este video les haya sido de ayuda. No olviden darle like y los veo en el próximo video. Bye, bye.